La Naira Chipeirin Chimplu Hola Bienvenidos a Gati Video, mi streaming Tu streaming Si, así es Hoy podemos leer, de verdad, el streaming lo que dice la gente Si Nosotros leímos un poco de lo que opina la gente en vivo al estilo streamings Al estilo Y acá está sonando la cortina que me hizo Kenny G especialmente para Gati Video O antes conocido como Escuela de Mostras Gati Video es la productora de Escuela de Mostras Ah, cierto Eh, hoy vamos a tener en el, de retratos Mi amiga La amiga personal, la amiga personal, hemos tapado a Maradona, perdón, eh Pero bueno, Maradona es de otro programa Están usando esto en otros programitas, parece Pero mirá que lindo como queda el collage del cabello La verdad que hay una búsqueda ahí Tienen que le queda el pelito de Maradona No se pierdan el efecto en lo que es YouTube, streaming, Gati Video Eh, es la señora y señora porque está bien casada Sigue casada Estefanía Roitman Estefanía Roitman está durando mucho ese matrimonio ¿Le tenían fe? Sí, sí Ah, sí, sí ¿Vos no le tenías fe? Yo no le tenía fe Porque dice, ¿con quién se aguanta los montaneros? Mamma mía, hay que tener ganas Yo estoy Está muy fuerte Ricky ¿Cómo? Está muy fuerte Ricky y montaneros Es el marido de ella Sí ¿Sabes qué pasa? A mí me cae bárbaro Tanto él como su hermano Me caen bien Mau Me caen bárbaro Los dos Yo creo que están contra el aborto porque son evangelistas Bueno, sigamos Eh, así que no me caen más bien Eh, ¿qué me diste? Son evangelistas pero no lo dicen porque saben que no vende tanto Dicen cosas Bueno, bueno, dicen cosas de Dios Dicen, dicen de Dios Dicen Dios, es lindo Dios, es bueno Dios me quiere Pero no dicen evangelismo propiamente dicho ¿No dicen la palabra? No dicen aguante el evangelismo Ah, no, con el buen evangelismo Pero dicen aguante Dios El padre no, sí, lo dicen o sugieren No, parece que el padre sí Eh, hay gente que todavía no Dios me ha salvado Hay gente que todavía no vio el video donde un Susano le da una bolsita Che, 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 che Sí, ya lo vi Una bolsita de Sati al para el café Claro Eh, hay un joven que todavía no lo vea Corran a buscarlo Eh, por supuesto me viste cocoliche Los dientes son de colombrano Y me maquilla efectos especiales Tren Turo Bienvenidos a la Escuela de Monstros Nueva Edición Después de un árduo trabajo Hemos decidido Hoy para El cumpleaños de Eva Perón Me pongo de pie Sí, hoy El cumpleaños de Eva Perón Me voy a festejarlo Además no crean que me quedo en casa Igual vamos a A homenajer a Eva Perón Que tan necesaria sería en estos momentos Por Dios Ponemos un poquito de lo que es la marcha de Vita Capitana Chiqui Por favor, chiqui Vamos a poner eso ¿O tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Tienes miedo, chiqui, que lo echen del otro lado? También Claro Esa no es Esa no es Esa no es Es una verga radical de derecha También es el Día del Taxista Porque Eva fundó el Sindicato de Taxistas ¿En serio? Mirá que atribuyo Y los tacheros tan gorilas Los tacheros tan gorilas Y Vanessa también Ya sea por el cumpleaños de Vita O por la Met Gala Está con un vestido de la oncha de la lora Atención Verde Esmeralda Ahí baila y canta la canción como nadie Finísimo el vestido ¿Podés decir de dónde es? Es de Sara Razo, pero es de Razo Ah, ¿de dónde? pensé No, sí, sí, desde la marca te preguntaban Es de Razo Carapero Ahora, entonces, voy a empezar con la escuela de Mostras Bien Hablando del cumpleaños de Vita ¿Qué no puede faltar un buen cumpleaños? Gracias Gracias es una Lucas Román ¿Qué no hace falta? ¿Qué falte? ¿Qué no es necesario que falte en un cumpleaños? ¿Qué no puede faltar en un buen cumpleaños? Vita, querida Sí Qué suerte que todavía nos Moritán sigue jodiendo Moritán, lo recuerdo Moritán Porque quería sacar el Evita Perón De el edificio No, mucho peor Quería Demolerlo 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 Demoler el edificio Yo volvería Daniel Santoro le mandó un beso grande Mi amigo, querido Muy bien que lo hizo Eva, Eva Perón ¿Qué no puede faltar un cumpleaños? Varias cosas Ustedes me dirán Si no Bien Bien, bien Es interactivo hoy Torta Ah, es interactivo Torta no puede faltar No sé Yo estoy en desacuerdo Yo también Por eso ves la polémica Esto que decís Para mí sí Para mí sí Yo cumplo No puede faltar A ver, ¿por qué no? Yo cumplo en verano Sí Nadie quiere comer tortas Que no tiene calor Pero hay tortas más accesibles Para el calor del verano ¿Hay cumpleaños? Sí Para mí también Hay gente que es muy tímida Pero nosotros no entendemos mucho Somos Yo estoy tímida Te juro que sí Hay gente que es tan tímida Tan tímida Que sufre cuando le cantan El feliz cumpleaños Me molesta muchísimo esa persona Sí, a mí me incomoda A mí me incomoda Pero no por tímida Porque no sé qué hacer Pero no de tímida A vos te molesta, ¿no? ¿Por qué te enojaste tanto con este tema? A mí me parece muy ¿Qué te pones que está? Se me hace muy largo el momento Danila se sigue maquillando y estamos al aire Ya estamos Estamos con las cámaras Ya estamos Ya pasó, Danila Ya pasó, Danila O sea, el efecto soy bella natural Es verdad En los make up, make up ya te lo descubrieron Ya te lo descubrieron En cambio yo me puse un poquito de ruge Y nada más acá estamos Escúchame, no tengo lentes Hay chiquitas Con esa cara hermosa Hay chiquitas que han hecho éxitos en YouTube maquillándose Porque yo no puedo Está bien, Danila Este programa no se entiende nada Este programa no se entiende nada Una se maquilla, la otra improvisa Bueno, ché, entonces, torta y otra La torta, yo te lo que te digo que me molesta mucho ¿Qué te molestó tanto? Primero, la gente que cumple en verano ¿Por qué les cagamos? Porque están toda la vida quejándose de que cumplen en verano Hasta los 60 que se van a quejar De que no va nadie Basta Por favor, como joden Todas las, como joden con que cumplan en verano Qué traumita Es una angustia ¿Cuándo cumplís vos? En julio Bueno, hija de puta de eso pasa Vienen todos Yo en noviembre, vienen todos Bueno, por eso Entonces te crees No, pero hay gente que sufre con el tema de la torta como ella Y también me molesta porque ¿Quién te crees que sos? ¿Por qué? ¿Cómo? Está muy agresiva esta columna Sí, es un nivel de ¿Quién te crees que sos? Que en tu propio cumpleaños te pasas mal ¿Quién te crees que sos? Que estamos todos cantados de cumpleaños Feliz y fantástico Dale, claro, claro Hasta sonreír, agradecer a la gente Si te encanta, diría, la manda a tu marido Si te encanta Por favor, corta no Quiero decir que no te gusta el cumpleaños Si te encanta Eso O lo mismo La gente que se va de viaje en sus cumpleaños ¿Cuándo me iba? Bueno, ahora ya Conojo mucha gente que hace eso Pasan muchos cumpleaños en Madrid Alone by myself Tomando un día Como ella me van diciendo Bien, Vanessa, me gusta Me gusta, ¿cómo estás? Ay, las odio Valeria Hassan también Valeria Hassan vos Que no tenemos un cumpleaños de Valeria Hassan Hace 45 años También se puede despejar Dejala tranquila, Valeria Hassan Un besito te mando Bueno, pero el último cumpleaños Ahora cuando cumplí 50 Hicimos una super fiesta ¿Viniste vos también? ¿Por qué no te fuiste de viaje? Y bueno, ahí está Bueno, muy bien Animación Sí No, yo no No, chica ¿Cómo no? No tengo que ver Tiene que haber animación en un cumpleaños Bien sea Contratada profesional O un amigo en pedo O alguien como Qué bien que estuvo Que hizo Tinelli Una modelo Sí Defilamos Defiló como una modelo Y un animal Esa Una canción Un animal que hiciste también Obligado Obligado No es obligado Nadie está obligado a nada En tu cumpleaños está todo el mundo obligado Si quieres seguir chupando Sí, pero que mismo Nadie nos olvida Quieres seguir chupando Yo los empego Los empego En un momento agarro todo Y digo Bueno Quien quiere más champán Tiene que hacer un show Y ahí se largan todos Hacer lo que sea Y ahí son los mejores shows Porque la gente La desesperación Está bien La desesperación La desesperación Te desfila Te hacen animales Maika es muy bien Un burro Un perro No sé qué hacía No me gusta la gente Contratadas de verdad Esto es una extorsión Que haces con el alcohol Que es más divertida Pero la gente contratada Entonces viene el dúo Acuarela Yo no sé Porque el dúo Acuarela Sí ¿Cómo no hicieron una vaca Para invitarme al dúo Acuarela? Ahora todos se encuentran En el dúo Acuarela ¿Quién vio primero El dúo Acuarela? Pero por favor Mi hija Ahora descubrieron Ahora descubrieron El dúo Acuarela Pero por Dios Respeten los rangos Mi hija cumpleaños El otro día Cuatro Sí, feliz cumplea Y ahí le hicimos fiesta Con todo esto Bueno, pero eso es lo mismo Había animación ¿Una animadora? Sí, fue una animadora Que tenía una burbuja gigante Y la metía adentro a ella Y ella quedaba Un segundo Con la hija Adentro de la burbuja Y me hizo pasar a mí Dijo ¿Pare, quiere pasar el papá A la mamá? Yo dije No voy a hacer el ortigo Me da vergüenza Voy a dar un buen ejemplo A mi hija Es ridículo de entrada Yo dije Me metí en la burbuja Mirá qué bien Yo te vi haciendo Un show en historias Dije Mirá qué bien Caku Que por su hija Se presta algo Que yo sé Que le está pasando mal No tanto No tanto No fue tanto Caku mamá La alegría De que las nenas Te conté Los chicos no entendían Me miraban al boludazo ¿No hiciste un show De tu banda de rock? No Era muy ajeno Muy ajeno Un padre Productor musical Eso puede ser Pero no Era chico de cuatro Entonces les interesa Cosas más rápido Qué importa Así no vas a llegar Bueno, muy bien Animación sí Sí A mí me encanta Todo lo que es Lookalike Un buen imitador De Sandro Sí, eso sí Yo estuve tratando De contratar al doble No le digas Lookalike Para subirle el precio A los imitadores No hay seguísimas Imitadores Desde 82 Es el lookalike ¿Esta persona Está todo el tiempo A la fiesta Lookeada de esa manera? No, carísimo Tengo un rato Ah, es un rato Un rato Fotos Dices cuatro o cinco frases Que son tipo Que representan al personaje Yo no fui Y todo eso, sí Y después Yo no fui Sí De Bart Simpson De Bart Simpson Vienen de ser así De Bart Entonces Córtame el párparo El párparo Adrián A mi amigo fue Y no había manera Pero de todos los idiomas ¿Qué se cree, Bruce Willi? Ojo, ya termines Bien, como Bruce Willi Le dije Bueno, dale Tanto lo imitás A ver si te sale ahora Muy bien, bebidas El otro día una Que bruncase, Bruce Willi Era carísimo encima No sabemos que ustedes No hicieron una Tuve flojo, flojo Con el B-Box Vio flojo con el B-Box Porque me tenían que haber Comprado un show Pero La verdad que sí Es verdad que te gusta mucho Mucho A mí me incomodan mil Me incomodan mil los shows La gente se incomoda mucho Mientras peor el show Más feliz soy No, pero es muy arriesgado Como regalo No, no A mí me gusta Llega a salir mal Y es ¿Y qué puede salir mal? El tipo va Vomita El actor ¿Por qué va a vomitar El Bruce Willi trucho? Hace lío Si hay lucas Hay de servicios O algo así Que tiene que vomitar Que vomite Es un profesional Pero no Lo que pasó Es que ni te contestó Eso es lo que No me contestaba Y yo ya he medio Baby Reno a lo último Contestame Que Bruce Willi Si vos te llamas Gerardo Contestá No, la broma que le daba Menos Y ahí menos Pero yo estaba lucidadísima Con llevarlo a lo de Juan Para mí el bien Le mandamos un besito a Juan Que siempre me presta La casa para sufrir Las fiestas Le rompieron el inodoro Una cascada ahí Sí, esa me acuerdo Nadie estaba preocupado Por esa cascada del inodoro Porque había Todos re buenos Ayer re buenos Bebidas Que no pueden faltar Comida puede faltar Bebidas no No, si no hay comida También está mal ¿Qué? Algún sólido Tiene que haber algo Para comer Algún algo Tempranito Maní Claro Como mínimo Maní Una bolsa Una bolsa de papa Maní de once Muy difícil a nuestra edad El horario de la fiesta Porque uno no quiere invitar a cenar Porque es caro Sí Pero uno no puede Invitar a las doce Porque todo durmiendo No, claro Lo que quería yo Jodía con el pobre socio Que estaba picadita Con el vinito Vamos a la fiesta de Madonna Son las once Nena ¿Qué fiesta de Madonna? Empiezan a las tres de la mañana Bueno Muy difícil nuestra edad ¿Está mal pedir Que la gente traiga? Sí Me parece que los cumpleaños Y sí Está mal Entonces no se puede hacer fiesta Esto haga asajo Todo haga asajo Vos ese día que Le invitas cositas a tus amigos Con lo que pueda Pasa que Vos haces un cumpleaños Para cuarenta personas Darle comer a cuarenta personas No lo hagas No a los cinco veganos Sin chaperota Digámoslo No lo hagas Porque la verdad que los veganos Félix y todo Es un mensaje para Félix Sí, para Félix Y finalmente tu de octavo Ya te lo dije Bueno, muy bien Bebida sí Comida no se falta Algo Algo sí It's my party Se llama Ah, está bien Y sí, yo lo sé Se me canta Muy bien ¿Velas? ¿Velas para la torta? ¿O la bengalita esa Que no se puede soplar? No, la bengalita no me gusta nada Hay una La bengalita Hay que cancelarla ya Yo la obvio Todos esperando Que termine la mierda esa Ay, le va a dar un besito ¿Cuántos besitos te mandan todo el pelo? Pero por supuesto A Lemon Champ Que hizo una torta Con los colores maricas Muy lindas ¿Te acuerdan? La cosa que hizo Lemon Champ Lo que no puede faltar ¿Qué hora es a todo esto? Falta, falta Lo que no puede faltar Es un drama ¿Un drama? Sí Ay, está llorando Lula Está llorando Lula No, no me gusta nada ¿Qué pasó? No, no, no Re, re, re No, no Me hace mierda el cumple ¿Qué acabamos de hacer? Puede ser Separación No Estaba escrito esto Pero no Está llorando Lula Separación Llanto Rian Agman está llorando Lula Y esto no sé Si esto está pidiendo Problemas Con el tema de la comida ¿Cómo qué? ¿Se acabó la comida? No, está vomitando Ah Eso en Lula Hay pocas usadas Pero mejor no Porque después se va mal Ah, quebró Lula Eso Quebró entra como drama Separación Llanto Quebró No, pero es de los 20 Quebró Sí, quebró es de los 20 Pero quebró No te creas Es más jaja A los 20 quebró Es más jaja A los 40 es Qué grave Sí, súper grave Ay, qué divertido Estamos contando un chiste Nos rompimos de los chistes De la otra Sí Ah, el 18 de mayo Ya están todas vendidas Te digo Una cosa, te digo La otra Agotado Agotadísima Y ahora 21 de junio Hay otra A mí, me dice a mí Y callate 21 de junio Que hay que pagar ese avión ¡Cómprame las entradas! ¿Qué avión? Es que compré para el chiste Pues yo me meto Me hago la productora Y después, ¿qué pasa? ¿Cuál le dan los números? Siete perros y dos moscas vienen Bueno, por Dios ¿Quién paga el avión? ¿Dónde es? Es un baldío, ¿eh? Es un baldío Es un baldío Es un baldío Es siete perros y dos moscas Si van de... Es un baldío Bueno, está bien, calmate Quizás es el nombre del show Tranquilizate que es un baldío Siete perros y dos moscas Lindo, ¿no? A un tema Bueno, che Por favor, concéntrese Drama Drama Una separación Vamos a hacer Tienes razón lo que decís vos Según la edad Una cosa es graciosa Otra cosa es un drama Sí ¿Entendés? Estamos en mi cumple de 50 En el 49 Porque ahora en noviembre Hago la gran fiesta de los 50 Para mí se invierte el drama Separación a los 20 es drama Y quebrada es risa, jajá Y después a los 40 50 es al revés Claro, vamos a hacer que En los 50 Esto es todo 50 Separación con 50 No Dejá de joder Pero ahí en las fiestas No, es re grave Pero no es un drama Pero no es que el marido No, no Hay dos tipos de parecido Vamos a hacer 12 flechas más Porque una es Che, tengo que Se emborracha Lula Sí Quiero que no les conté nada No vino Gerardo No vino Gerardo Porque me dejó ¿Qué? En el medio de la fiesta Tranquilízate, querés ¿Entendés? Y otra es Ah, miren Lula Esto es un remin del sol Perdón Está bien, ¿no? Vos podés hacerle la amiga Yo te hago el De la amiga de Lula Dale ¿Qué pasa? Vi lo peor que puede ver una mujer ¿Qué viste? Gerardo y Mariela Estén fanali En el baño haciendo el amor ¡No! ¡No! Eso es un drama Sí ¿Qué es? O una rjaja ¡No! No, es súper grave Yo digo, ¿qué? ¿El cumpleaños de quién es? Qué divertido el cumpleaños Qué divertido Si pasa eso Che, Estefania es el caparelli Con Gerardo ¿En el baño? ¿En el baño? En el baño A los 50 años estamos contando Es todo ahora Yo en un año nuevo hice Fui parte de no hice el amor con nadie ¿Qué? Sino que lloré mucho En una fiesta de año nuevo Y todo el mundo estaba jaja De mí ¿Pero de qué llorabas? Le salvaste la fiesta Lloraba que extrañaba a un novio Que me había dejado No, no, madre ¿En qué año, amor? Yo estaba muy borracha Estaba muy borracha ¿Pero en qué año? No Este es otro point 2010 Otro point Uno de separación Otro llanto Estamos entrando en el llanto De la verdad De la verdad De estupefacientes Y todo tipo de cosas Y decía Lo extraño Lo extraño Lo extraño Y todos mis amigos Y mis amigos Se mataban de risa Y me sacaban fotos Qué malo Pero no te abrazaba Te hablando de vos Víctor Víctor Moser Marina Sapolsky Valeria Hassan De vuelta La famosa De las estrellas De Ander La doctora De las estrellas De Ander Es Marina Sapolsky Esa es Marina Suero Ah, Suero Suero Qué risa Siempre un buen llanto Pasaba mucho en mi colegio Que a veces Bien, Cecilia Mañoli Espero que no me hagan un juicio Le mando un beso grande Hacía como unos llantos Raros Para llamar la atención De mentira Después aparecía Con los ojos rojos No, no, sí Se iba y llamaba a una Y después la otra venía Está llorando, Cecilia A ver, a ver Ahí iban rotando Sí, se asomábamos No pasaba nada No, que extraña Se había peleado con alguien Extraña A una mía Se peleó con Jimena Jimena Antín O con Galea Balaban ¿Entendés? Todas esas cosas Y todos tipo ¿Qué pasó? No pasaba nada Además éramos un día de chicas Ahí que no apretábamos No nada Entonces no pasaba nada En la fiesta Eso pasaba Cuando se armaba Que lo cogían En el baño Pero Ahí ya se iba armando Yo digo que La separación Ojalá pasa La separación Policía que viene A romper las bolas Por ruidos Vale como dama Eso no falla nunca Yo le salvé A un famoso Comediante Que cambió sus ideas Políticas últimamente En una fiesta En una fiesta Que vino la policía Y la habíamos hecho En una fiesta En un lugar Que estaba lleno De plantas De plantas Heavis Y yo La vieja hegemónica Me mandaron a mí Porque si pasaban ¿Vos estabas en esa fiesta? ¿Vos estabas en esa fiesta? ¿Vos estabas a seducirlos? Yo también estaba Si pasaban Íbamos todos en cana Entonces me mandaron a mí No, más que seducirlos Decían Sí, ¿qué pasa? Yo soy la señora ¿No ves cómo me ves? Acá una señora Sí, ¿qué pasa? Están festejando acá los chicos Por favor Yo, pero Que suerte que estaba lejos Porque unos whiskeys encima Tendría yo Un olor Y bueno Lo que pasa es No sé qué Bueno Ajá, ajá Ajá Y lo lograste Con tu encanto No, con mi encanto Me abrazó ¿No sabés cómo me abrazó la dueña? Te debo una Este lugar Cuando lo vos quieras ¿Y lo usaste después? No lo sé Para que me metan en cana Ahora cuando me dejen Todo lo que pasaba Y no quise poner nunca más un pie No, la verdad que no No, no Es que era un secreto a vos La señora me abrazó Porque se entraba la cara y todo Bueno, así que El policía Yo voy Yo siempre iba Siempre voy cuando viene la policía Porque me fascina Porque los deduzco fácil Y me acuerdo una vez Cuando vivía en la calle Moreno Vieron una Bueno, me río yo sola Los cuentos Pero me acuerdo que le decía yo Nombres raros Que era tipo Bueno, ah no Está Esther William Todos los nombres a las maricas Le decíamos Que Esther William Que Tagarbo No sé qué Y el policía notaba Qué tupido ¿Qué notaban los nombres De la gente que estaba ahí? Sí, sí Porque los vecinos Se llaman los vecinos Y decía bueno Digan que lo atendió Anote Lo atendió O te preguntan el nombre Ah, vos no estabas En lo de la fiesta esta Me acuerdo que había hecho Tipo un Susana Tori Algo así también yo Tori o Susana Me recuerdo Porque me gusta mucho hacer eso Tendría que hacer Sabés que tendría que hacer Este ¿Cómo un servicio? Lo que es cámara oculta Móvil ¿Sabés que tendrías que hacer vos? ¿Qué? Trabajar en radio ¿Vos decís? Sí, hasta mañana chicos Se termina el programa Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!